Gente que tal, canal secundario, seguimos con el culebrón de Blaovic, seguimos con informaciones y demás que llegan de varios sitios sobre Blaovic La última hora se supone que es que el Liverpool, o sea en este momento, el Borussia Dortmund también haría un ataque, vale, a por Blaovic Pues, la verdad, ahí lo dejamos, ¿no? Vemos primero, antes de todo, antes de ver nada, te recuerdo que te tienes que suscribir al canal para poder llegar a los 1000 Para que yo ya no vuelva a decir que te suscribas al canal y para que me puedas dar de comer de forma gratuita, o sea que cuidado, ¿eh? Cuidado y dale a suscribirte que estamos cerca, ya voy a mirar a ver cuántos suscriptores tenemos en este momento en el canal secundario 787, ojo, ¿eh? A 13 de los 800 y ya a nada de los 1000 Venga gente, suscribíos, bien Tema Blaovic, ¿vale? Tweet de Mateo Moreto A Blaovic tiene novias por todos los lados Aquí sale una información del Bill que dice que Dusan Blaovic observa que el Borussia Dortmund Bueno, que el Borussia Dortmund observan a Blaovic, ¿no? Junto a Karima, a Deyemi, que ya hablaremos esta noche de él Y Sebastián Aller, el del Ajax A los atacantes con quien el Borussia Dortmund quiere para la próxima temporada O sea, sé que el Borussia Dortmund entraría de nuevo en otra operación Yo dije en el vídeo pasado, insistiré en este y en todos los que tengan que hacer de Blaovic Que Blaovic va a tener Culebrón, yo creo que ya empezando por el mercado de invierno, ¿vale? Empezando por el mercado de invierno Aunque para mí es muy difícil que Blaovic salga de la Fiorentina en el mercado de invierno Prácticamente imposible, aunque nunca digas nunca Pero habrá Culebrón Blaovic y van a empezar a salir muchos nombres Ya ha salido el Atleti, ha salido la Juventus, ha salido el Tottenham en su día Salió ahora el Borussia Dortmund No te extrañe que salga el City, que salga el United, que salga el Newcastle Que salga un montón de gente, ¿vale? O sea, se viene Culebrón Blaovic 100%, asumidlo que va a ser Pero mi querido Gwanker ha subido otro videíto interesantísimo Al cual reaccionar y al cual ver, pues bueno, cuáles son las últimas noticias Que nos trae nuestro querido ocultador de nombres obvios favorito Vamos a ver Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza Saludos, saludos, mi canal de confianza para lucrarme con... O sea, lucrándome, analizando tus informaciones Un beso El canal de Wanker con G y con Q Chicos, antes de empezar con lo que es el vídeo del día de hoy Quería agradeceros todo el apoyo que le habéis brindado tanto al vídeo De hace dos días En el chiringuito audiovisual sobre tu Sam Blaovic Como al vídeo de ayer subido en este canal Y no olvidar el directo de más de dos horas En twitch.tv barra elchiringón ¡Ole! ¡Ole mi Wanker! ¡Ole mi Wanker! Que está partiéndolo ¡Ole mi Wanker! Por cierto, hoy he recibido un comentario Lo voy a poner, lo voy a poner, ¿eh? Lo voy a poner Hoy he recibido este comentario en... En Youtube Que me ha hecho mucha gracia Y lo he tenido que poner, ¿eh? Por cierto, ahora que veo a mi amigo Wanker congratulándose Y que me he tenido que poner Perdón por mentiros hacerme millonario Me viene Juan Carlos y me dice Vosotros y la prensa Hacéis información perfecta Pero perjudicáis al club, al Atlético de Madrid A la hora de fichar Encarecéis y se encarecen mucho los fichajes Y llamáis la atención de otros equipos Y se suman para poder ficharlos Pero es que lo mejor viene ahora, ¿eh? Lo mejor que nadie se entere de nada Todo sería más fácil y mejor para el equipo Aunque ni la prensa ni vosotros ganarais tanto ¡Ole! ¡Ole! Querido... Querido Juan Carlos Y querida audiencia Que me esté escuchando en la plataforma morada Perdón por mentiros y por hacerme millonario Contando mentiras Venga, Juan Carlos De verdad Estamos en 2021, tío La prensa ya... Los grandes medios ya pasaron a la historia A ver ¿Qué dice mi querido Wanker? Unas 100 personas conectadas Durante esas más de dos horas Que por cierto, hoy estaremos también En vivo y en directo En esa plataforma Twitch.tv Para comentar Dale El chiringón, ¿eh? Buen canal de Twitch, ¿eh? Buen canal de Twitch el chiringón, ¿eh? Minuto a minuto La previa El partido y el post Del Atlético de Madrid Liverpool Ah, bueno, eso Ya sabéis Que si estoy aquí Grabando un vídeo Un día de partido Es porque tengo Información fresquita Nueva Actualizada Vale Vamos ahí con la información Sobre la situación De Dusan Blaovic De verdad Esto está siendo Un auténtico Uff Está yendo todo Bastante rápido, ¿eh? Dale, guacho Un día pasa una cosa Otro día otra Y ojo Todo esto Estando el mercado De fichajes Cerrado Claro Por eso Es una de las sensaciones Y ya A ver En estos temas Me preocupo más serio Pero tampoco mucho Es una de las sensaciones Que me da a mí Y Lo he hablado hasta con Wanker Incluso Que el culebrón Va a ser real Sobre todo En cuanto se En cuanto que se abre el mercado Vamos a ver Yo estoy seguro Una Vamos Un diluvión Un aluvión Perdón De noticias De unos De otros De Alemania De Francia De Inglaterra De no sé qué De España De la Leti De tal De Blaovic Estoy segurísimo Que al final No se acaba haciendo Absolutamente nada Yo tampoco creo Que se haga nada En el mercado De invierno Pero es que Como pase el mercado De invierno Con ese culebrón El mercado de verano Va a ser El doble O sea Preparados para lo que Se puede venir Yo no me quiero imaginar Cuando se abre El mercado invernal Lo que va a suceder Va a haber un culebrón Bastante gordo Con este futbolista Y bueno Ya de cara al próximo verano Ni te cuento Por eso la Juventus Quiere cerrarlo Todo De cara al próximo mes de enero Que yo creo Sinceramente Que no lo va a conseguir Pero bueno Yo también Yo también pienso Que no lo va a conseguir Principalmente Porque ya lo venimos Y eso es de vídeos anteriores Que por cierto Yo creo que voy a hacer Una lista de reproducción De Blaovic En este canal Para no poneros Los tropecientos vídeos Que llevamos de Blaovic Y poneros solo La lista de reproducción Seguramente la haga Seguramente la haga Pero 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 es así Yo creo que Comiso Como ya hemos dicho No quiere venderse La Juventus La Juventus Seguramente querría hacer Una especie de cesión Pagada ¿Sabes? Una cesión pagada Pero con un porcentaje Muy ínfimo De lo que es ¿Sabes? No sé Una Una Cesión Ínfima De 10 millones 15 millones A lo sumo Y luego A final de temporada O fraccionada En años Como hicieron con Chiesa Tener el El jugador Y lo pagando Poco a poco Yo creo que eso La Juventus No lo va a consentir Aparte Tampoco creo Y esto es lógico Que quieran Reforzar al Al mayor rival Que tienen en Italia La verdad Vamos a ser sinceros Eso ya es Una opinión Mía He visto por ahí Que algún youtuber Ha hecho una reacción De mi vídeo No me mencionas Tío Que no lo veo mal Pero me pareció Bastante feo Que cuando yo decía Que había un futbolista Que llamó a Blaovic Directamente dijese El nombre del futbolista Oye pues la próxima vez Que tú también metas hype Con algún futbolista Cogeré yo Y lo soltaré En vez de Proteger tu información Porque este mundo Es muy pequeño Es muy pequeño Y nos acabamos enterando De todo Que tú te enteras Muy bien Me parece perfecto Pero puedes decir Que es tu opinión O que según tu información Es este Pero directamente Soltarlo Como si fueses un chivato No lo termino de ver Pero bueno Allá tú Tienes razón Tienes razón Querido Tienes razón Tienes razón Te pido disculpas No sé si sigues aquí En el chat Es que le he prohibido hablar Entonces bueno Sabes que Que te debo mucho cariño Me fui de la boca Pero Es que O sea No tiene justificación En la Lo bocachancra que fui En el vídeo anterior No tiene justificación Pero 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 El tweet ese Que tú pusiste Estaba lleno 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 De cosas de sapo Creí Que era tan evidente Que era sapo Y que todo el mundo Sabía que era sapo Por todo lo que Jugaban juntos Jugaron juntos En su día Misma selección Mismo país Etc Etc Que me pareció tan evidente Que es como No sé ¿Sabes? Vale Discúlpame Discúlpame Listo O sea Que Tienes razón Pero Te pido disculpas Ya está No pasa nada Pues un error Lo tiene cualquiera Bien Bien Eh Me dedicaré A A coger Y Y no No volver a A fastidiar Entre comillas Eh Noticias a compañeros Pero vale Eh Perdóname Discúlpame De verdad Cagada mía Si si Allá tú Bueno Aparte de De tú San Vlaovic Vamos a hablar también De Pero mencióname a la próxima Por favor O sea Espero que no haya más cagadas Pero mencióname Por Por lo menos tío La gente puede venir a insultarme O algo así ¿No? No En serio Disculpa Lautaru Martínez Que hay nuevas noticias También Sobre su futuro No queramos No queramos hacer un salseo No queramos hacer un salseo No No queramos hacer un salseo Como ciertos youtubers madridistas Que eran amigos Y no se mencionan luego Y tenga que hacer un vídeo De No me puedo callar más Pero en serio Tienes razón Tienes razón Futbolista que también Fue vinculado El verano pasado Con el Atlético de Madrid Y que a día de hoy Todavía hay medias de comunicación Que también lo siguen Vinculando con el Atlético Esto es posible No es posible Yo os dije ya Opinión mía Que iba a acabar renovando Con el Inter También lo dije Con Vlaovic Pero porque el propio Vlaovic Lo dijo públicamente Ahora Lautaro Martínez Si pone por encima de todo El dinero Y el Inter Es lo que le va a ofrecer dinero Y por eso va a acabar renovando En principio Dusan Vlaovic No prioriza el dinero Os acordáis que os dije ayer Si la Juve ofrece 10 millones de euros Y el Atlético 9 Pues Dusan Vlaovic Ficharía igualmente Por el Atlético de Madrid No quitaría por la Juventus Por dinero Entonces no entraríamos En una puja Por ver quién ofrece más En cuanto a sueldo Y comiso Supongo que tampoco Es esto Es esto Es este tweet Que no sabía si lo tenía Es este tweet El Inter terminar Anunciará un nuevo contrato Por 5 años Para el objetivo A largo plazo Del Atlético de Madrid Lautaro Martínez En cláusula de rescisión Tal Sin cláusula de rescisión Le pueden poner el precio Que le salga de las pelotas ¿Sabes? O sea Sin cláusula de rescisión Eso Eso es peligroso ¿No? Pero bueno Pues Lautaro Renovala Pues a ver Tampoco Pondrá por encima De todo el dinero En cuanto Un enfrentamiento Juventus Atlético Comiso A quien quiere venderle A Vlaovic No es A cualquier equipo Menos a la Juventus Pero ojo Porque se ha unido Es lógico Es lógico Es lógico Nuevo equipo A la puja Por Vlaovic Tengo que leerlo Un poquito mejor Por aquí tengo Toda la información Tengo que leerlo mejor Porque no sé Si se ha unido ya Confirmado a la puja O simplemente Lo tiene en su agenda ¿No? Está mostrando interés Está fijándose en el futbolista Pero eso no es Haberse unido a la puja Vamos a verlo chicos Lo primero Salseo Más allá de algún Bif en algún vídeo No creo que haya salseo No 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 Ya os lo digo yo Primero La ley del ex Luisito Suárez Aquí podéis ver Sus datos Vale esto El día de ayer Muy bien El fútbol chicos Así va el fútbol Bueno Lo nuevo sobre Dusan Vlaovic El día de ayer Su equipo Se enfrentaba Al Venecia Partido Hostia por cierto Pedazo de remera La camiseta del Venecia Que jugó El señor Vlaovic 90 minutos Tres pases Cero Al parecer también La afición De la Fiorentina Se mostró Bastante enojada Tras enterarse Porque acordaros todos Que Comiso soltó En este parón Que Vlaovic No iba a renovar Entonces La afición Se mostró Bastante molesta Con el futbolista Servio El día de ayer En el partido Contra el Contra el Venecia Claro es que encima Aparte de no querer renovar Lo que se comenta por ahí Es que Vlaovic Acabaría yéndose a la Juventus Pero Pero vamos a ver Vlaovic Llegó a un acuerdo Este último verano Con el Atlético de Madrid Y Comiso Rechazó Esa oferta Ves tío Es que esto es lo que a mí Me generaba dudas Y me generaba Incomprensión Digo vale Este tío empieza la temporada Con la Fiorentina Diciendo Que no va a renovar Con un precontrato O sea con un Bueno no es un precontrato Con un acuerdo Con el Atlético de Madrid Por parte de sus representantes Añado yo Como he añadido en cada vídeo De que me enteré Con una cláusula En la que si No va Vlaovic Al Atlético de Madrid Los representantes Tienen que pagarle X dinero al club Todo bien Nadie se queja La gente le trata bien Pero Es oír El nombre de la Juventus Y ya le empiezan A tratar mal Porque en Italia De hecho yo ayer Estuve con la gente De OSW Sports OSW Sports Y me dijeron Pues siempre que voy Pregunto Oye ¿Cómo está? ¿Qué dicen allí en Italia Del tema Vlaovic? Y me decían Y me decían Juventus 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 Digo Bueno Sabéis que Pasó esto Y que se dice esto Sí, sí, sí Pero La Juventus Es muy poderosa Entonces claro Yo creo que ha sido Oírse El El número O sea El número El nombre De la Juventus Y la gente Pues ha entrado En En colera De locos O sea Se les ha ido la cabeza Totalmente Y han tenido No sé Da igual El Atlético de Madrid Da igual El Borussia Dortmund Da igual El Tottenham Newcastle Que sea eso Y la Juventus Tío Y en Italia La tienen más odio Que al Madrid En España O sea Cuidado La Juventus Es quizá El equipo más odiado Del mundo Te lo digo de verdad Todo el mundo odia A la Juventus Es acojonante Si se acaba Si se acaba yendo A la Juve El origen es Que Comiso No le dejó salir A otro equipo Rechazando Repito Una oferta De 60 millones De euros Pero bueno Ahí cada uno ya También te digo Blaovic Se equivocó Diciendo esas palabras Que decía En The Zone Diciendo que Él estaba dispuesto A renovar Que quería marcar Muchos goles Con la Fiorentina Ahí se equivocó Sinceramente Porque no lo va a hacer Ahí lo podéis ver Una afición bastante Le están insultando Pero le están insultando Pero bien insultado O sea Yo que estoy A ver No estoy aprendiendo italiano Pero medio medio A veces Me leo cosas en italiano Le están llamando de todo A ver Lo primero que aprendes En otro idioma Son las malas palabras Le están llamando de todo Traidor No sé qué Bueno, bueno, bueno Enojada con el futbolista Que repito Pues lo puedo llegar a entender Tras soltar eso Blaovic Y luego que su presidente Confirme Que no va a renovar Y es que para colmo Suena para la Juventus Pues puedo llegar a entender El cabreo de la afición Algo así Nos hizo el señor Antoine Griezmann Bien Vamos ahora con el equipo Que se une a la puja Por el futbolista serbio Hablamos del Borussia Dortmund Esto lo llevo Borussia Yo tenía un equipo de fútbol Que se llamaba Borussia Dortmund Que de hecho Jugamos con la camiseta Del Borussia Dortmund Estaba guay Así como datos Comentando ya bastante tiempo Ah bueno Ese es el tuit de Mateo Que hemos visto Sí, sí Pero a ver qué dice Me interesa Me interesa la opinión De este menú Que por cierto Habla del Karima de Jemi Este tuit Habla de Karima de Jemi Que lo tengo aquí Para que lo veáis Más 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 grande Habla de Jemi Que esta noche Hay vídeo de Jemi Que se supone Que el Atlético de Madrid Está detrás de él Así que Estaba atento esta noche Que tendremos reaccionando Y vídeo de Jemi Teoría mía ¿Qué equipos se podrían unir? Borussia Dortmund Sí, sí, sí Borussia Dortmund Sí, sí, sí Ese es Ese es ¿Cómo se va a ir al Borussia Dortmund El bueno de Blauvich? Te lo explico Si venden a Haaland Tienen ciento y pico millones Para fichar Es lo mismo que el caso Del Tottenham Si venden a Si venden al bueno De Harry Kane Tienen ciento y pico millones Para fichar Blauvich tiene 21 años Se supone que es el delantero Centro puro puro De los próximos 10 años Vete tú a saber Y dije El Borussia Dortmund Si se acaba yendo Haaland El Manchester City Que quiere a Harry Kane Y si no lo acaba fichando ¿Por qué no? Podría ir a por Blauvich El Tottenham Que ha mostrado interés por Morata Pero que tranquilamente Podría ir por Dusan Blauvich Si finalmente se le baja a Harry Kane El Newcastle También dicen Que se ha unido a la puja Bueno, pero Pero A ver No Ni confirmo ni desmiento Ni confirmo ni desmiento Hostia ¿Ha contestado ahí? ¿Estoy viendo Contestaciones de Mateo? ¿Estoy viendo ahí Contestaciones de Mateo En el tuit? Al final Saldrá a ver la jugada Del Persia y de la Fior Un año más con el jugado El próximo mercado Saca una pasta No porque el jugador no renueve Acabará contrato en 2023 Habría tenido que aceptar El ofertón del Atlético Ojo Ojo Mateo Ojo Mateo Pinando Grandioso También dicen Que quiere Andrea Lo dicho El Newcastle El Newcastle Se lo han metido En todos los fregados O sea No se extrañe Que el Newcastle En el mercado de invierno Vaya a fichar a jugadores Buenos Pero un poco más normal Pero no se extrañe Que el verano Para el Newcastle Suene Todo jugador Que tenga dos piernas Y juegue en un equipo De primera división Ya te lo digo Andrea Berta Y a Simeone Bueno Ya sabéis También dicen Que se ha unido a la puja También dicen Que quiere a Andrea Berta Y a Simeone Ah Esta noche También tendréis ese vídeo Que de hecho Lo grabé con Wanker De hecho ¿Por qué Haaland Fue al Borussia? Pues fue al Borussia Porque El Lo que pedía Haaland Para fichar Por el Leispeak Desde el Salzburgo Al Leispeak El tope salarial Del Leispeak No le daba Entonces por eso Fue al Borussia Dortmund Y le pagaron buen dinero Pero dicho Tenemos vídeo también De lo de De lo de Berta Y Simeone En el Newcastle Que lo grabé Con Wanker De hecho Bueno Ya sabéis que ahora Toca el efecto jeque En los medios de comunicación El Newcastle va a querer A todos Y todo Como el PSG O el Manchester City Peor 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 Porque este es más rico Y este al cabo del tiempo Dice Dice Ay He fichado A no sé cuántos jugadores A razón de tantos millones Les tengo que pagar tanto Ay No me da A ver Telecom Venga Fírmame un patrocinio La empresa pública De Arabia Saudí De Telefonía Fírmame un patrocinio De 40 millones Ay Que todavía no me da Supermercados Fírmame otro patrocinio Y te pongo En un cachito El pantalón En la manga En no sé dónde De la ciudadera De entrenamiento Que es lo que ha hecho El Manchester City El Manchester City Tiene Lo de Etihad Pero es que En la ciudadera de entrenamiento Tiene otra publicidad distinta Para poder Tener más dineros Eso es lo que va a hacer El Newcastle Tío Y eso es lo que hace El Almería El Almería Como llega a primera división Cuidado con el Almería Lo que han dicho Dusan Blaovic También es observado Por el Borussia Dortmund De forma muy precisa Cuenta junto a Karin Adeyemi Y Sebastián Haller A los atacantes Con quien el Borussia Dortmund Querría ocupar ¿No? Para la próxima temporada O sea que simplemente Parece ser que El Dortmund Ha puesto En su agenda Es lógico Tío Que también te digo una cosa Es lógico Que equipos Como el Tottenham Equipos Como el Borussia Dortmund Que Bueno Sobre todo Yo creo más el Borussia Dortmund Va a recibir Una gran cantidad De dinero Se fijen en este tipo De jugadores Y equipos Como el Tottenham Que si lo reciben También se fijen En este tipo de jugadores Si te va tu estrella Pues a la Fichar a la que puede ser La estrella Del momento ¿No? Hay dinero Eso antes lo hacía Madrid Y Barça Ahora ya no pueden De posibles candidatos Como posible reemplazo De Haaland Al señor Dusan Blaovic He puesto yo por Twitter De forma precipitada Que se ha unido a la puja A ver Unido unido tampoco O sea todavía no le habrá Mostrado su interés A la Fiorentina Todavía no le habrá hecho Una oferta formal Todavía no habrá contactado Con Blaovic Pero vamos El hecho de ponerlo En la agenda Quiere decir Que tarde o temprano Se acabaría uniendo A la puja Ha salido por ahí Una teoría Una teoría Con la información Que yo he dado Que os la voy a contar Y se trata Sobre las filtraciones Que lo vinculan Con la Juventus Y sobre todo Esa información Que dice que la Juventus Querría cerrar El traspaso del futbolista De cara al próximo mes de enero Hay gente que dice Que puede ser Que Comiso Vaya contando eso Para presionar A otros clubes Interesados como Puede ser No es mala No es mala No es mala No es mala Bien No es mala No es mala teoría No es mala teoría No es mala teoría Es otra de las opciones Que ahora mismo Puedo poner en mi lista De opciones La primera está Que la Juventus Lo quiere Mis opciones Opiniones Opiniones Opciones mías La primera es que la Juventus Lo quiere Cesión pagada Más compra A varios años O a final de temporada Y otra de estas Puede ser también De presión Que por cierto Insisto Desde el mercado pasado Están usando Al Atlético de Madrid Para meterle presión A todos los clubes Ya sea para renovar Ya sea para vender Lo más caro Por eso hay que ir Con pinzas Con los fichajes Del Atleti Como el Manchester City Conojo un poco Los equipos de abajo De la Premier ¿El Newcastle es un equipo Para bajar a segunda? No A día de hoy no O sea a ver A día de hoy No está para bajar a segunda Creo yo Pero Pero No va a bajar nunca Porque en el mercado De invierno Van a hacer Van a hacer buenos fichajes No te extrañe Que un dos fichajes De nombre No va a ser Mbappé Ni Haaland Ni Cristiano Ronaldo Ni Messi Ni ninguno de esos Pero fichajes interesantes Hagan Ya te lo digo El Tottenham El Dortmund El Bayern El PES De hecho esa teoría es mía Fue el primero que me lo dijo ¿Ves? Es teoría mía Yo no me acuerdo muchas veces De lo que digo Pero tiene todo el sentido del mundo Y no porque lo haya dicho yo No me acordaba que te lo había dicho Pero tiene toda Toda la Toda Toda el sentido del mundo Tío Tiene todo el sentido del mundo Presionar Porque yo me he pasado El mercado de verano Cuando salían Rombres randoms En el canal principal Diciendo Cuidado Que esto lo usan Para presionar Cuando salió Fíjate Es que salió hasta Henderson El de Liverpool Y ese sí que me lo confirmaron Que era para presionar Pero salieron varios Varios nombres Aunque hay que hablar de todo Todo lo que lleve el nombre Atlético Madrid Sea más o menos creíble Hay que hablar de ello Pero Pero Claro Cuando te empieza El capitán del Liverpool Dices No tiene mucho sentido O el propio Atlético Para presionarles Para que se den prisa Y poder cerrar ya Una salida Y poder sacar Dinerito Dinerito Oye Pues puede ser Puede ser ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Eso de que la Juventus Con la situación económica Que me maneja Es complicado Pero yo simplemente os informo El cómo está la situación A día de hoy No sé qué plan económico Manejaría la Juventus Para poder llevar a cabo Su fichaje Ya os enseñé El día de ayer Que con Federico Chiesa Consiguieron Que se lo hubiesen cedido Con una opción de compra De 40 millones de euros Es que yo no creo Que la Fiorentina Quiera un caso Chiesa 2 Te lo digo así totalmente Como lo pienso No creo que la Fiorentina Quiera un Chiesa 2 No creo Y es que encima La Juve es odiada Por Italia entera Excepto los aficionados De la Juventus Todo el mundo odia a la Juventus Y no creo Y ya habéis visto Los aficionados de la Fiorentina Como se han puesto ¿Sabes? Por que sonara el este De la Juventus No creo que le den ningún tipo De facilidades A la Juventus Comiso A no ser Que le Que le Den a el dinero Yo creo que la única La única razón Por la cual La Juventus Se haría con Blau En el mercado de invierno Es si le pagan A Comiso directamente Entonces ya ¿Qué te parece Como jugador Salah? Pues bueno Es un buen futbolista Es un buen futbolista No es de mis favoritos La verdad Pero es un buen futbolista No vamos a negarlo Hay cada uno Que saque su propia teoría Esta es bastante interesante Ojo Si la Juventus No cierra El fichaje De Dusan Blaovic De cara al mes de enero Habrá Culebrón Habrá un Culebrón Pero yo insisto Que en inverno Va a haber Culebrón El día que se abra El mercado Va a haber Culebrón Y si no se cierra Pues es lo que está diciendo Wanker Lo que llevamos No puedo decir llevo Lo que llevamos diciendo Toda esta serie Que el verano Va a ser una locura Con Blaovic Brón de la hostia Por eso yo digo chicos Calma De verdad calma A día de hoy Los agentes Le han trasladado A comiso Que lo que prefieren Es el Atlético Ok Pero es que van a tener Más opciones sobre la mesa Seguramente con el paso del tiempo Y pueden cambiar de opinión Porque hoy Ha llamado un futbolista Del Atlético Pero mañana Puede llamar Uno del Dortmund Uno del Chelsea O el entrenador Tío pero porque no O sea Bueno Una pregunta Contéstamela aquí en el chat Por qué no dices O si no por privado Me lo contestas Por qué no dices ya el nombre Tío si ya lo dije Te vuelvo a pedir perdón Pero por qué no dices ya el nombre Puede llamarle Pebualdeola Puede llamarle Quien sea Por eso digo Chicos Calma Calma Tranquilos Ya os iré yo informando De lo nuevo Yo simplemente os cuento La situación actual Lo que pasa es que cada vez Que cuento algo Ya me decís Fichado No Dao No Tranquilo Dao Dao Me hace mucha gracia Lo de Dao Con Suárez Dao Griezmann Dao Me hace mucha gracia Tío De verdad También se dice por ahí Que ya hay acuerdo Blaovic Atlético Oye eso a mí No me consta para nada Pero para nada No acuerdo Ya como curiosidad Acuerdo no Joder Acuerdo no Pero la clausurita Esa sí que está Quiero comentaros Un tuit De 2016 Donde un aficionado No sé el contexto No sé si se refiere A lo mejor A las categorías inferiores De la selección De Serbia O a un equipo Del que salieron Los dos Tanto Blaovic Tío yo no hablé De ese tuit Porque no se puede traducir Vale lo podía haber puesto En Google También es que soy imbécil Pero luego se me olvidó Como Saponich No me acuerdo ahora Que equipo era Pero es un De la cantera Salieron los dos No sé si es de la selección O de ese equipo De lo que está hablando Pero lo que dice Es lo siguiente Este aficionado Por cierto Al menos en mi opinión Blaovic mostró Mucho más talento En unos 20 minutos Que iban Estoy harto De estar en fuera de juego Saponich O sea Al parecer Por lo que yo tengo entendido O sea Que Saponich Cuando jugaba Era un Morata 2 Estaba todo el día En fuera de juego Joder Por esa época La gente decía Que Saponich Era mejor que Blaovic Y este hombre Lo que expone Es que para él En 20 minutos Blaovic Aquel día 27 de febrero Blaovic Mostró más talento Que Saponich Curioso Porque a día de hoy Uno está en el Atlético de Madrid No ha jugado ni un minuto Pero bueno Está ahí En el Atlético de Madrid Y el otro en la Fiorentina En el fútbol de él Y de los dos Y puede ser que lleguen A jugar juntos Todo depende también Del contrato de Saponich Que se va a acabar pronto Ya veremos Bueno Vamos ahora Ya por último chicos Para terminar Con lo de Lautaro Martínez Aquí podéis ver sus datos 5 goles En los últimos Vale pues Esto es lo de Lautaro Que lo va a exponer Un poquito Y yo ya ¿Qué es esto? Vale Pues nada Esto es lo de Lautaro Que se resume Como sabéis En este tweet Vale Para no alargar muchísimo Más el vídeo Se resume En que el Inter Va a anunciar La renovación Pronto Oye pues otro vídeo De Blaovic Para conocer La última hora Vuelvo a pedir perdón A mi querido Wanker Y listo Y listo Y gente Suscribíos al canal Y darle like Seguimos en la plataforma morada Darle ahí duro Y listo